Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles una obra de arte cromolitográfico perteneciente al acervo de Galas de México, el cual abordaremos a partir de la representación y su relación con el séptimo arte, el cine. Entre la década de 1940 y 1950, el medio cinematográfico tuvo una presencia transversal. El consumo masivo se centraba en un star system mexicano de distintos actores y actrices que llegaron a impactar el gusto del espectador a partir no solo del cine, sino de la publicidad, el teatro musical e incluso la radio. La industrialización y el desarrollo de las telecomunicaciones acompañaron un fuerte impulso del consumo cultural de las masas. Comenzó una difusión amplia de las historietas y de los fonogramas. A su vez, el boom de la industria del cine, del cine nacional, fue posible por el repliegue de la producción norteamericana debido al conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Comisión Nacional de Cinematografía publicó un libro que se llamaba El Libro de Oro del Cine Mexicano, donde postulaba dos situaciones que impulsaron el desarrollo de nuestra industria. Por un lado, el dominio del mercado hispanoparlante de las producciones mexicanas, justamente, incluso llegando hasta España, se consumían las películas que hacía nuestro país en todos estos países hispanohablantes, además de que estas películas proyectaban una idea, una imagen basada en clichés identitarios. Ambas situaciones convergieron y, de cierta manera, impulsaron el desarrollo de nuestra industria. Una industria cultural que, además, puso al cine como objeto de primera necesidad. Por su parte, el cartel cinematográfico fue un objeto que, de cierta manera, dio seguimiento a estos gustos de los espectadores. En ellos aparecían estas estrellas que ellos mismos admiraban y que habían visto en otras cintas. Sin embargo, investigadores como Armando Bartra dicen que estos cárteles son ubicuos. ¿Qué significa esto? Que están en todas partes. Es una imagen que se reproduce en muchos lugares, pero son efímeros. La obra que vemos a continuación fue realizada por Demetrio Jordén, un artista andaluz que visitó nuestro país y estuvo en nuestro país durante la segunda década, durante la segunda mitad de la década de 1940. Él se introdujo como pintor publicitario, trabajando para la imprenta Galas de México, donde representó múltiples temas, regionales, cine como tal, y posteriormente él logró vincularse con el Círculo de Bellas Artes, quien además lo galardonó y posibilitó que él exhibiera de manera individual y colectiva. El lienzo lleva por nombre Enamorada, en alusión a la película mexicana homónima que dirigió Emilio Indio Fernández en 1946. Dicho filme cuenta la historia del general zapatista José Juan Reyes, interpretado por Pedro Armendariz, quien junto con un ejército de revolucionarios tomó la ciudad de Cholula. Los lugareños, acaudalados, comenzaron a protestar debido a que los insurgentes tenían la consigna de confiscarles sus bienes. El general Reyes procede con mano firme hasta que encuentra Resistencia de Beatriz, interpretada por la actriz María Félix. Dado el repudio de sus acciones, Beatriz enfrentó continuamente al general, quien se sintió cautivado por ella, hasta que cayó enamorado y comenzó a cortejarla, pese a que estaba comprometida. Dentro del equipo de producción participaron notables figuras que forjaron la industria cinematográfica mexicana. El guionista Íñigo de Martino, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, la afamada editora Gloria Schumann y el realizador mexicano Benito Alarraqui, quien fungió como productor. Enamorada obtuvo los siguientes galardones. Dentro del Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Fotografía y Mejor Edición. Además participó en festivales internacionales como Cannes y Venecia. Por su parte, Emilio Indio Fernández había debutado como director en 1941 con La Isla de la Pasión. Dos años más tarde fue contactado por los estudios Fields Mundiales, donde conformó el equipo que consagró los mayores éxitos de taquilla de la época. El escritor Mauricio Magdaleno, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y los actores Dolores del Río y Pedro Armendariz. Su primer trabajo en conjunto fue la emblemática Flor Silvestre. En 1944 fue galardonado con La Palma de Oro en Cannes junto a Gabriel Figueroa por María Candelaria. Al año siguiente realizó La Perla, una de las películas más importantes de su carrera. Nuevamente con la participación de su entrañable equipo, cuya fotografía fue galardonada en el Festival de Cine de Venecia. Por su parte, Gabriel Figueroa es considerado el más importante cinefotógrafo de la época de oro del cine mexicano por su manejo y estética de los claroscuros. Debutó en 1932 con el realizador Miguel Contreras Torres y participó en más de 200 títulos tanto en México como en Hollywood. La propuesta estética de este creativo equipo generó una imagen representativa de la cultura mexicana que se expandió al resto del mundo. Tuvo un efecto importante en la industria cinematográfica pues su interpretación del México rural se convirtió en paradigma. Aquí vemos un retrato que corresponde con la fisonomía de María Félix, en especial La Mirada. Según el investigador Armando Bartra, para transformarse en María Bonita, María de los Ángeles Félix Güereña sonorense nacida en la ranchería de El Quiriego necesitó de talento y perseverancia pero también algún retoque en la nariz y el talento compositivo de Figueroa quien la dota de una vertiginosa belleza cinematográfica. Este lienzo se acerca a la propuesta plástica cinefotográfica de Figueroa con esos cielos contrastados, composiciones en profundidad y una óptica corta que engrandece al personaje en primer plano. Si bien el cuadro no remite a una escena en específico, es probable que haya sido realizado para alguna publicidad impresa, no necesariamente del filme, pues lo emula y recrea de manera libre. enamorada a su vez fue revalorada nuevamente en nuestros tiempos. Justamente ha sido restaurada de forma digital en 4K por la Filmoteca de la UNAM y algunas otras instituciones. Incluso fue seleccionada por el emblemático realizador estadounidense Martin Scorsese para integrar una programación y una proyección especial en Canes en 2018. Espero que les haya gustado este recorrido. No dejen de seguirnos en nuestro canal habitual de YouTube así como redes sociales tanto Facebook, Twitter e Instagram como arroba el Museo Sumaya. Arte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!